Dele maestro, usted mismo es... ¡Suéltala! Y nos ponemos románticos ¡Hola! Y se le canta a moto ¡Ven! ¡Uh! Tiempo Cada vez que te miro en los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se seque En mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento Tocar a mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar ¡Díselo! ¡Díselo! Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y polinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un montón de cuentos A un montón de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Igual si fuera Al viento Que está ahí el volcán Que lo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Mi amor Mi amor Tú sabes cuánto te quiero Tiemblo Cada vez que te miro los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo Por si acerco en mi cuerpo Hoy yo tiemblo Porque sé que todo terminará Al nacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la cama Hasta vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento tocar A mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas Caricias que me hacen soñar Usted Me escucho Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un montón de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Olvidar el tiempo Y volar y volar Pues si fuera ojalviento Y está ahí el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Oye amor Oye amor Díselo fuerte Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos me sonrojo Tiemblo Tu cuerpo se acerca A mi cuerpo y yo Tiemblo Porque sé que todo Terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Es que me haces caricias prohibidas Capaces de senterme Tiemblo Y entulzan tu calma Y me transforman con calma Tiemblo A un mundo de cuentos Llamando con calma Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Cuanto y bueno Cayento Venga que rico Te quiero mami Te quiero Tonitita para mí Riqui Fernández Riqui Fernández Riqui Fernández Orquesta Venga Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos me sonrojo Tiemblo Tu cuerpo se acerca A mi cuerpo y yo Tiemblo Tiemblo Porque sé que todo Terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Es que me haces caricias prohibidas Capaces de senterme Tiemblo Y entulzan tu alma Y me transportan con calma Oye que rico Oye chevere Te invito a nuestro Piri Oye Saboroso Salsita del recuerdo Ay 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 que rico Que rica Salsita Hoy día Salsita del recuerdo Salsita del recuerdo Salsita del recuerdo Salsita del recuerdo